Saludos, Javier. Buenos días desde México y buenas tardes o buenas noches en España. Buenas noches desde España. ¿Es aceptable la mentira como discurso político? No es aceptable, no debería ser aceptable, pero lamentablemente es algo que se vive continuamente en prácticamente todos los países del mundo. Pero lamentablemente en España la izquierda, desde hace ya unos cuantos años, ha hecho de la mentira su caballo de batalla para poder llegar al poder y poder seguir dentro del poder y la ciudadanía. Es evidente que nos encontramos ante un gobierno que tiene un doble rasero bien claro. En la crisis del Ébola, por ejemplo, PSOE y Podemos que estaban en la oposición, arreciaron todas sus críticas contra el gobierno, montaron manifestaciones, hablaron de gobierno asesino. En esos tiempos, cuando un político mentía, se exigía su dimisión y en cambio ahora es todo lo contrario. Exigen a la oposición lealtad y nada de críticas y ellos tienen mentirosos en el gobierno y no obligan a dimitir. Está claro que estamos hablando de una doble vara de medir. Siempre ha habido una doble vara de medir en España. Para la derecha, todo lo que pueda hacer mal o pueda incurrir, incluso en delitos, como vemos por parte de la izquierda, se considera que es democrático, se considera que es un saneamiento democrático, mientras que por parte de la derecha no sería para nada aceptable. Pero esto simplemente responde a que el actual gobierno español es un desconocedor absoluto de la dignidad democrática, que son más amigos de lo gubernamental que de lo público. Es decir, lo único que pretenden es tener un control absoluto de las instituciones para un beneficio propio y para un interés, pues como vemos, partidista, personal y no de toda la sociedad española. Y en este sentido el ministro Marlaska, pues obviamente debería dimitir, pero no lo hace por varios motivos. Primero, porque hacerlo sería reconocer que mintió y la escasa credibilidad que le queda se caería. Hacerlo sería también reconocer que el 8M fue el principal foco de contagio que hubo en el país y empezaría a desmontar otras fechorías y otras felonías de este gobierno comunista que tenemos y acabaría literalmente con... Y hacerlo sería también reconocer que no puede seguir con un ideario comunista, porque ni siquiera es socialista, es un ideario comunista, que trata de llevar al país a unos designios que no son los que España merece. Y en este sentido sí me gustaría hacerte algunos puntos o puntualizar algunas cosas. Se le dice mucho a la gente, se le dice mucho a los ciudadanos que este gobierno al final nos va a llevar a un régimen comunista, pero no se nos explica el por qué, ¿no? Simplemente se acusa, pero no se explica cuál es el proceso de llevarnos a un régimen. Y en ese sentido hay cuatro o cinco puntos que, si me permites, para que la ciudadanía sepa cómo nos están llevando. Adelante. Cualquier persona que haya leído, cualquier persona que haya podido leer a Raymond Aron o a Juan Lins, entienden cómo funciona un proceso por el que se pasa de un sistema democrático a un sistema totalitario o dictatorial. En este sentido, lo primero que hay que hacer es conseguir que un partido se establezca en el poder como partido único de gobierno. Si bien es cierto que en España hay libertad, obviamente, de partidos, este estado de alarma le ha dado al gobierno la posibilidad de poder monopolizar la actividad política, social y económica del país, que es lo que se persigue en un régimen totalitario. Estableciendo una verdad absoluta, obviamente, nutrida de una ideología, en este caso comunista. Para ello que se necesita el punto dos, el control mediático que lo ha tenido tanto o lo tiene tanto de la televisión pública como de muchos medios privados que trabajan a su servicio como una herramienta propagandística y totalmente subjetiva. Además, se le puede sumar también el control del CIS, donde todas las encuestas que salen están manejadas. El punto tres sería el control del poder judicial y de los sistemas de inteligencia. El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado para blanquear algunas actitudes del gobierno, siempre a favor de Pablo Iglesias como director del CNI, es la muestra clara de ello. El cuarto punto sería el control de las Fuerzas Armadas. Ya hemos visto cómo, en este caso, Marlaska trata de interferir dentro del funcionamiento de la Guardia Civil, y no solo con eso, sino con la censura que trató de llevar a cabo con la orden que se dio y que también salía a la luz, para censurar aquellas noticias que no fuesen positivas o aceptadas por el gobierno. Y el último punto es la intervención en la actividad económica, de las cuales también hemos visto muchos ejemplos, cuando Pablo Iglesias hacía diferentes... ...de declaraciones, nacionalizaciones a las que la Constitución permite llevar a cabo, o el control sobre precios, en el caso de las mascarillas, obligando a venderlas incluso por debajo del precio del mercado, o con la última gran medida estrella de este gobierno comunista, que es el ingreso mínimo vital, que lo único que es es una nueva forma de llamar, o una forma diferente de llamar, y más avanzada, a las posibles cartillas de racionamiento que vendrán más adelante si este gobierno continúa con sus políticas. Y generar una sociedad subsidiada. La verdad es que escuchándole da la impresión de que efectivamente nuestro gobierno cumple a rajatabla los cinco puntos. Si además del control de los medios de comunicación y de todos los demás, añadimos el tema de la mentira, hablando de mentir, quiero reproducir un tuit que usted mismo ha publicado, en el que dice lo siguiente. Vista la situación del COVID España, dudo entre estas opciones. A. El gobierno es un incompetente y no sabe contar los muertos. B. Al gobierno no le interesa contar el número real de muertos para tapar su incompetencia. C. A y B son correctas. Díganos cuál es la respuesta correcta. Yo preguntaba porque tenía dudas, pero con el paso de los días he llegado a la conclusión de que A y B son correctas. El gobierno es un incompetente, pero el gobierno es un incompetente porque la preparación de los gobernantes que hoy día hay en España, la verdad que deja bastante que desear. Solo hay que ver el blanco e impoluto currículum del presidente de la comisión para la, yo no sé si llamarla reconstrucción o destrucción de España, que es comparable también al de su compañera de partido Adriana Lastra, los dos blancos e impolutos, o el de la ministra de Igualdad, Irene Montero. A la postre de los mismos uno puede entender que el gobierno no goza de una preparación poder afrontar los problemas que España tiene y que además son bastante graves porque tenemos una fragilidad institucional que se está poniendo de una manera notoria muy a la luz por culpa de muchos factores, pero principalmente por culpa de una ley orgánica del régimen electoral general que ha permitido que tanto separatistas como independentistas, como pro-terroristas hagan de la identidad anti-española el pan nuestro de cada día. Y no solo eso, y también de enmascarar la verdad, controlar la información, incluso aplicarla y mordazas. Viendo otro mensaje que usted publicó en Twitter, podemos leer ¿Realmente el gobierno de Sánchez está imponiendo esta ley mordaza contra cualquier cosa que pueda criticarle? En algunos momentos de la gestión de este coronavirus lo hemos visto con determinados medios de prensa a los que no permitía o los que filtraba para poder hacer preguntas en plena libertad y que no dejaba hacerlo. Y tiene mucho que ver con lo que tú decías antes del doble rasero de medir aquellas decisiones que la izquierda toma y aquellas decisiones que la derecha toma. Y es cierto, parece que solo hay una memoria histórica para... En ese sentido, memoria histórica solo para un bando cuando fallecidos hubo de los dos no se puede ni siquiera contar el número de muertos y criticar la gestión gubernamental que hoy día están llevando y que han llevado, según los últimos datos del INE, parece ser que son 48.000 muertos ni siquiera puedes quejarte. Una muestra de ello fue el ministro Salvador Illa el otro día cuando un diputado de la provincia de Ciudad Real le exigía, no le exigía, le pedía si podía pedir disculpas por no haber atendido, me parece que era, a Pedro Muñoz donde había muerto un 1% de la población y la respuesta de... Salvador Illa el mente fuera de lugar y dictatorial, absolutista e... inentendible. La verdad es que sí. Por ir terminando, si echamos un vistazo y ojeamos su libro Oratoria y discurso político breve, manual, práctico podemos encontrar que no vemos el capítulo en el que usted aconseje la mentira más bien al contrario, echando un vistazo a sus consejos ¿cuál es el gran consejo que le daría a usted a alguien que se quiera dedicar al mundo de la política? Yo daría varios, ¿no? Pero por decirle algunos de ellos yo diría que en política no es necesario decir todo lo que se piensa pero sí es necesario pensar todo lo que se dice le diría también que la manipulación pero la persuasión además gana respeto hay una gran diferencia entre manipular y persuadir y que uno tiene que tener muy claro el objetivo que quiere conseguir para que el público le siga. Pues nos quedamos con esos consejos don Ignacio de Moya, consultor político y analista muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables Gracias, gracias a ustedes Un saludo desde España Un saludo